¡Suscríbete al canal! No, aparte, con X6 cobblestones, pocos vas a ver, por ahora. Venimos de los antiguos Giants, Nao y Musambani, que no tuvieron buenas experiencias, acuérdate, jugando contra King Wynn en esa Clash of Nations, y bueno, tampoco era uno de los mejores mapas. Entre el antiguo X6 jugaron en el clasificatorio de temporada 1, lo jugaron dos veces, una se lo llevó el antiguo X6 y otra se llevó el antiguo Giants. Por eso te digo, y aparte creo que todas las jornadas han baneado cobblestones, así que con X6 pocos vais a ver. Y hablando del tema del baneo de mapas, hay unas personas que son muy importantes en todo ese sistema, que son los coach, los entrenadores. Entonces, ayer os dimos unas pequeñas pinceladas de su labor, de qué piensan, qué tienen como referente, pero hoy tienen más cosas que decirnos. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Pues la rutina de entrenamiento, digamos que les he puesto una especie de horario. Tienen que levantarse a una hora, tienen que desayunar y tienen que hacer algo de ejercicio cada uno, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. Y a partir de ahí tienen un plan de trabajo personalizado, dependiendo de sus estadísticas. Y luego, por las tardes, buscamos pracs contra equipos contra los que tengamos que trabajar. Semanalmente entrenamos un mapa, dependiendo de los requisitos que nos pida la liga. Y lo que sí que les marco son pequeños objetivos, para que cada entrenamiento tenga un valor. Es decir, yo no juego una prac contra un equipo a ver si la gano. O sea, contra este equipo vamos a trabajar esto, y queremos sacar esto. Y al final de la prac, lo vemos si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien. Por la mañana dedican tiempo a mejorar su skill individual y también a ver pops, demos de proplayers o demos que hayan visto en HLTV. Después, por la tarde, cuando empezamos el entreno en conjunto, solemos ver una demo juntos, todos, analizamos y sacamos cosas para poder aplicarlas a nuestro juego o simplemente sacar ideas, flashes, recursos. Después de ver la demo, traqueamos cuatro horas. Y después de esas cuatro horas de pracs, analizamos errores con PlayStv para minimizar los errores y para intentar que no vuelva a pasar nunca más. Normalmente entrenamos durante la semana de cuatro a nueve, cuatro o cinco pracs al día. Ellos juegan mucha IPL, bueno, en algunos casos juegan mucha IPL, en otros no. Y su rutina personal entra dentro de lo suyo. Yo, ¿qué les aporto? Bueno, pues sobre todo análisis de equipos rivales. Y bueno, estoy todos los días en el servidor con ellos, ¿vale? Pues para pulir esos pequeños errores que a la larga nos hacen perder rondas que no podemos conceder. Estudiamos los mapas, primero vemos el tema de CT, setups, rotaciones, todo a fondo. Lo mismo con el lado terrorista, vemos todo a fondo. Y luego dedicación en pracs y corrección de errores. Siempre intentamos adaptarnos a la competición. Sí es difícil a veces mantener el ritmo de entrenamiento constante, pero lo ideal es que eso, que sea una parte individual, una parte teórica y una parte práctica. Los entrenamientos se van basando en los partidos oficiales que tenemos cada semana, en los mapas que solemos ir jugando. Y eso nos perjudica porque es mejor ir preparando todo coordinadamente, pero como ha venido de golpe, pues vamos focuseando un poco cada mapa según vamos jugando. Un equipo tener una manera de pensar. Porque existen muchas maneras de pensar y, posiblemente, muchas maneras correctas de pensar, pero si un equipo no tiene una base sólida y una forma de pensar, es muy complicado. Muchos jugadores están jugando bien, solo que no como equipo, la filosofía de equipo. Pues cada uno un poco con sus visiones, ¿no? Cada uno de los entrenadores también un poco distinto. Hemos vislumbrado también una forma diferente, ¿no? Quizá lo de, primero, cronos, ¿no? Lo de ejercicio al inicio de día. Hacer deporte, ha dicho cronos. Me ha gustado, me ha gustado. Además, algo que no se ha repetido, ¿no? Con el resto, entonces, algo curioso. Y luego, el hecho de un poco marcar qué es lo que tienen que hacer en el entrenamiento individual o no. Que hemos visto algunos como que dan más mangancha, que el jugador sea el que decida cómo quiere. Quizás hay un corte más analista, como era Mansito en este caso, quizás también Crash, ¿no? Y déjanlo individual un poco más de su parte. Y otro corte, como es cronos, que quizás más entrenador, ¿no? Más rutina individual, cosas a mejorar, también aspecto psicológico que toca bastante. Lo bonito es ver un poco el corte distinto, ¿no? Y, por ejemplo, Alme, el coach de Giants, distinto también, más en cuestión de estrategias, ¿no? Pensar como IGL. El corte es bastante distinto, es muy interesante, es una labor muy importante la que hacían los coachs. Están presentes, es algo latente, ya están aquí. Es muy importante, todos los equipos tienen uno. Y, bueno, pues, la verdad es que hay que valorar su trabajo porque tienen porcentaje de éxito, ¿no? Es decir, no todos son los jugadores y muchos coachs ayudan a ello con cortes muy distintos. También Ovax nos estaba comentando que tenía a Maseni echándole una mano con todo el tema emocional. Y, al final, yo qué sé, es muy importante la labor que hacen. Creo que es muy interesante. Aparte, eso lo dijo ayer, ¿no? Si no muy mal. Dijo ayer que además que estaba estudiando él para poder tener psicología del deporte, ¿no? Sí. Creo que es lo que estaba... Por eso te digo, al final, cada coach con un corte muy distinto, ¿no? Bueno, al final llega un momento en el que, si nos paramos a pensar en el fútbol, ¿cuántos entrenadores hay? Lo que sí que es común es que te hablan siempre de algo individual del jugador y luego prax, ¿no? También creo que usted dice que la prax sirve para algo. Hay otra parte que me ha gustado mucho que es la parte teórica. También se ha comentado, ¿no? La parte de, sí, está muy bien el probar cosas, pero antes de probar cosas tienes que saber el qué. Y la parte teórica, cuánto rato dedicas a ello o cuánto dedicas a los errores, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Luego habla mucho de corrección de errores, también que dice Monsalve, tanto el lado CT como el lado Terro, ¿no? Es bastante bonito ver el trabajo que hay detrás por parte de los coach. Sí. Bueno, distintas cositas que hemos estado viendo. Y a ver qué tal, porque ahora tenemos un Existence contra Man Lions, vamos a tener un partido muy interesante, vamos a tener un caché como anunciábamos. Sí. Y vamos a ver un poco quiénes van a ser los jugadores. Vamos con Existence. Y ahí está el hinteto de Existence con Ergaster, Musambani, Nao Flipping y Humans. Bueno, pues un equipo existe, es que la verdad que en el mapa de caché se encuentra muy a gusto, se encuentra muy cómodo. Estamos viendo cómo crecen jugadores muy importantes como Ergaster, ¿no? Un jugador que cada vez que le estamos viendo a cada mapa jugar mucho más completo en la zona de Metálica, en la zona de Puerta, haciendo mucho daño, muchísima presión. Va a ser Flipping que se va a quedar un poco en la zona de medio. Musambani va a hacer pareja con Nao en esa presa en la zona de principal de A. O se va a ir con Flipping. Humans con una labor de lurker más pasivo, pero cuidado, porque esa bala te la va a dar siempre. Defensa en parejas en el punto de A por parte de Humans y Nao. Nao más agresivo. Va a pedir esa flash para intentar limpiar la zona de principal. Humans es un jugador que le gusta mucho defender detrás de rojas. Musambani medio y luego la pareja, de nuevo la pareja de Ergaster y Flipping, ¿no? Quizás Ergaster más agresivo, pero siempre dejando a un jugador en el punto, ¿no? Es un mapa muy bueno para X6, ¿no? En este caso, cuando veíamos, por ejemplo, lo que comentabas de Nao, bueno, vamos con Mad Lions y ahora lo comentamos. El roster de ellos. Y tenemos a Basili, Zorrele, Torpe, Blastiño y Panda. Vienen con Panda otra vez. Van a estar jugando hoy con Panda, pero con Panda con el oficial, no con ningún otro. Ayer, que no cerraron por poquito. Eso contra Existence creo que no es lo mejor, porque jugadores muy veteranos, muy experimentados, que como les den un centímetro en cualquier ronda, les acabarán ganando el partido. Difícil lo que van a tener hoy y que no se pueden dejar más puntos. Mad Lions estaba llamado a estar arriba y pasa por ganar a los mejores. Completamente. También lo que estás comentando, Mad Lions es el equipo que en los primeros partidos de liga le han tocado rivales muy complicados. Parece que el sprint fuerte es nada más ha empezado esa liga. Sí. Tenemos a Deaz que ha jugado dos partidos, a Brastiño que ha jugado dos partidos, Panda también, que es el único equipo que no juega siempre con los mismos cinco. Y bueno, un equipo que obviamente el mapa de caché también se va a encontrar bastante a gusto. Tenemos a Torpe ahí, que va a defender el punto de B. Y también Torpe es el jugador que va a lurkear el punto de B. Otro jugador que viene de Giants, un equipo muy potente, obviamente, en este mapa. Brastiño libre, peleando la zona de medio completamente. Panda más orientado al punto de A. Panda es un jugador que le gusta mucho quedarse busteo en la zona de route, no intentando aprovechar la ventaja que te da ese spot. La verdad es que es un equipo que te va a funcionar bastante bien. Todos a nivel individual son muy peligrosos. Torre le va a jugar con Panda en ese punto de A. Así que cuidado con eso. Vasil y Sivera al punto de B, que tienen muy buena sinergia con Torpe, porque han jugado mucho tiempo juntos. Así que cuidadito con eso. Bueno, este Marlion realmente ya se conoce bastante bien, porque han jugado todos. Además, todos coincidieron, los cinco, juntos. Y por parte de Existence, otra vez volveremos a ver Roder Gaster y Flippin, ¿no? Sí. Porque lo vimos ya que era el que rotaba para B en Train, el Gaster era el que está defendiendo en punto y la ayuda. Y en Inferno defienden juntos. Exacto, es que es la pareja que está ahí, ¿no? Es bomba pequeña. Veterano joven, están ahí todos juntos. Más agresivo, más defensivo, ¿no? Y vamos a ver un poquito los jugadores más importantes. Bueno, más importantes. Importantes son todos, pero los que... Exactamente. Ahí a seguir y tenemos a Novia Torpe. Vaya dos. Sí, vaya dos, completamente. Antiguos compañeros de equipo en Giants, y tenemos 62 bajas, 62 para Torpe con un K de rato de uno y 79,50 para Nao, ese señor Carritos Nao, ¿no? Que la verdad es que está funcionando muy bien. A ver, 102 para Nao, 103 para Torpe y Headshot un poco por encima, el señor Nao con ese 55,7%, ¿no? Nao que ha empezado muy fuerte en estos tres primeros partidos, un jugador que, bueno, ese meme de Carritos Nao está ahí presente. Se lo ha ganado a pulso. Sí, un jugador que cuando te llega en segunda instancia a la ronda, cuando han plantado, se te caen dos jugadores fácil. Un jugador que ya del lado CT te empieza a proponer cosas, lo vimos en Inferno, pidiendo flashes para limpiarse con mid. Es un jugador que le va a pedir la flash a Human para limpiar la zona de principal de A. Va a jugar agresivo. Y Musambani, muchas ocasiones del lado terror, va a querer hacer pareja con él. Porque aparte cuenta con el apoyo y la presión de Ergaster en la zona de Metallica, ¿no? Tienen el timing muy bien pensado, buenas atrasadas por parte de Ergaster. Y es que X6, ojito, porque está jugando muy bien. Es que tiene un quinteto muy bueno. Y luego aparte estamos teniendo a Flippin, que con este rework, ¿no? Que está teniendo dentro del propio reposicionamiento, podríamos decir, dentro del propio equipo, están sacando todo su jugo. Y eso se está notando, ¿no? Completamente. Y aparte curiosidad, tanto Nao como Flippin son los dos jugadores que más cada rato tienen de esta liga. 1.58 para Nao y 1.52 para Flippin. Ojo, cómo ha empezado X6, ¿no? Y es lo que comentamos en la previa, ¿no? Sí que es verdad que KPI por su forma de juego, sí que es verdad que está un nivel por encima, pero X6 está jugando muy bien. Sí. Es el que parece que va detrás de KPI, pero cuidado, porque todos los equipos pelean. Mapa de caché, un mapa que a priori se le da muy bien a X6. Y algún mapa, no sé si es KPI, no creo que acabe invicto. Sería muy difícil. Les veo fuertes, pero tanto como para acabar invicto... Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Es complicado. Entonces, claro, no, no, que digo que... En un caché contra Existence quizás se lo pueda dejar ahí. Han pinchado un mapa, Existence, pero que no quiere decir que KPI no vaya a pincharlo en ningún momento. Que la diferencia realmente es de un mapa, y la liga no es tan larga. Bueno, o es lo suficientemente larga como para poder perder alguno, Han pinchado un mapa, pero se llevaron un punto. Claro. Por eso digo, ¿no? Que KPI perdiera uno no sería nada... Zona de confort completamente para X6, tanto el inferno como el mapa de caché. Esa es su zona de confort. Mapas, sí. Sí. Bueno, a ver, es que un equipo de Musambani y caché van de la mano, estrechamente de la mano. El paso que ha dado adelante el caster en este mapa es increíble. O sea, hace mucha presión, muy bien timeado con lo que hace Nao. Musambani decide si quiere jugar agresivo con Flipi en la zona de Star Ladder, la zona de medio. O con Nao. Human, la verdad es que es un jugador en el cual, si te van a hacer alguna agresiva en B, te va a pegar esa bala. Vamos a ver. Basile y Torpe son dos jugadores que en pareja muchas veces les gusta limpiar esa zona, despejarla y luego ya poder hacer apoyo. Como comentas, Human más atrás. Nao es el que va a estar más adelante. Human sabemos que en estático es crítico. Es un jugador crítico porque tiene un prime brutal y cosa que pase... Aparte, Human es un jugador que te vas a encontrar subido a la caja detrás de Rojas y es su posición favorita y te destroza. Lo juega muy bien. Vamos a ver. Baneos por parte de X6, que ya he comentado antes que obviamente el Cobestore no lo vamos a ver con ellos. Ni con pintura. Manlaños banea bien Inferno, porque sabemos que es zona de confort y buen mapa para el equipo de Xisters. Miras que, bueno, es un mapa que no juega de Xisters y ya lo lleva trasladando tiempo. Parece que este nuevo Xisters que se nutre de él y el antiguo Jayans tampoco lo está focuseando. La patata caliente, que no la quieres jugar, ese nuque contra el equipo de Xisters. Y ya te quedas con Overpass, Train y Caché. Obviamente Xisters tiene que ganar ese Overpass porque X6 ayer contra Jazz en Train, increíble. Manlaños no lo quiere jugar contra ellos. Y el Overpass de Xisters ya sabemos que no lo acaba de tocar. Que Musambani no le acaba de gustar ese Overpass, lo quita. Es más, el Train ya lo decíamos hace tiempo, que tenía una relación así un poco de amor-odio. Sí. Ahora parece que sí que, bueno, obviamente también con los jugadores que tiene más amor que odio. Cosas interesantes. Por parte de X6. Xisters es terro, se va al lado de Terro. Bueno, Caché es terro. Claro, no, no, pero por eso digo que se van a un lado... Recuerda primeras temporadas en las cuales Baskonia, Jaias, todo ese tipo de equipos que juegan mucho Caché, empezaban del lado de Terro y te metían 12 rondas del lado de Terro. Por cierto, por parte de X6, todas las jornadas ha baneado Overpass y Cobble. Y por parte de Manlaños, siempre ha baneado Inferno. Como segundo van, el mapa de Cobble. Por eso hemos dicho que obviamente entre estos dos equipos el Cobble no iba a estar. No, no lo íbamos a ver. Y una cosa que debemos de tener en cuenta también, Existen es una cosa que ya tocó, y si lo miramos por los dos rosters antiguos, era que el Nuke ya lo tenían medio preparado. Ya lo estaban teniendo preparado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al tenerlo más o menos preparado, no sé hasta qué punto, quizá entre los cinco, lo habrán ya dejado listo. A ver, se huele... Claro, se lo traspasan al otro equipo. En plan, ya si lo quieres banear, banealo tú. Pero vamos, yo creo que si juegan Nuke, es zona de confort, por parte de Existence, completamente. Es un mapa que no han baneado ninguna jornada. Siempre se lo han dejado a los rivales. Es en plan, banealo tú. Porque si no baneas, te lo voy a jugar y te lo voy a jugar bien. Ahí puede ser... El primer Nuke que veamos puede ser ahí. Es probable. Un partido de Existence. Es probable. Y bueno... Estamos ya preparados, ¿eh? Hoy vamos muy deprisa, ¿no? Estamos yendo con ritmos. Vamos con ritmos. Y ojalá ya siga hasta final de temporada. Vaya primer partido hemos tenido, ¿eh? Bueno. Buenísimo. Es de esos que te mata ya para los siguientes, ¿no? Porque te deja... Se espera pelea aquí. Se espera pelea. Quizás más trabajo de equipo por parte de Existence, más organización, obviamente calidad individual por parte de Nao y varios jugadores. Los Lions dan muchas balas. Se prevé pelea. Vamos a ver cómo lo gestionan. Se avecina la tormenta, ¿no? Pues ahí viene. Y el partido, que ya está listo. Existence contra Malayons. Enorme. Entramos a caché. Nos vamos para el tercer mapa del día de hoy, de este martes precioso. El descanso de Cobestone, ¿no? Martes de Cobestone, que ahora se acaba de parar. Sí. Acaba de modificarse. Y bueno, tenemos ya el mapa listo. Nao, que acaba de entrar, acaba de volar a torpe. Busca alguna más de las bajas. Compañeros de punto, que ahora pues están en lados opuestos de la batalla. Yo creo que pasillo. Pasillo en gotas que no se muestra. Muy snique. Se lleva al primero. A ver si se lleva al segundo. Cuidado. A finales en Nao. Ha fallado mucho. Como bien has comentado. Panda intentando aprovechar el gap del humo. El jugador que está en zona de lobby no puede pasar. Ya se acaba ese humo. Solamente se queda Musambani dentro del punto. Pasillo ahí tenía la ronda, ¿eh? Sí, completamente. Tenía prácticamente la ronda. Musambani con la bajas sobre Zorri. Le va a intentar entrar rápidamente Blastiño. Se esconde detrás de Diana. Panda con uno. Ojo porque va a intentar abrir Musambani. Panda con otro. Musambani con la glock. ¡Oh, Musambani! Y Musambani acaba llevándose al otro. Pero viva el Takatá, ¿no? Viva el Takatá, ¿no? Así va. Vaya ronda aparte, Musambani. Lo has comentado. Poco más que analizar esta ronda. Vasily tenía esa ronda con la segunda baja. Sí. Completamente. Lo hace bien porque realiza bien los objetivos. Lo hace muy bien. Pero la segunda bala, no sé. Ese movimiento lo ha dejado ahí a media. Sabemos también que con las USPs hay veces que sí, pero no. A Musambani los dos le entraron por la misma zona. En la zona de cabezas. Primero uno. Luego el otro. No la valieron por los dos lados. Obviamente tenía otro jugador. Así que pues, pues nada, pues... Ronda para el equipo Existers. Cuando ven con el sonido. Sí, cuando estaban obligados a pasar. Ya se había acabado el humo. Y bueno, ronda para Existers. Ronda rápida al punto de B. Consigue la primera baja Existers. Debido a eso se pueden meter en ese punto. Jugar al retake más daños. Vasily lo hace muy bien. No se muestra después de la primera baja sobre Torpe. Pero bueno, chico. A veces pasa. A veces ocurre. Y vamos a tener dos AK-47. También el jugador estaba de lado. También es que el hitbox con la USP está todo. Es lo que comento. De espalda como de lado. Es complicado, Squid. ¿Y sabes cuando te das cuenta de eso? Nos gustaría decir que el juego va perfecto. Nos gustaría decir que el juego va perfecto. Pero está muy lejos de eso. En esa situación. A ver, Nau. Porque se va a encontrar con Torpe justo debajo. Están abriendo los dos. Están empezando a disparar. No se trata de que poner información. Esto es algo que hace mucho Torpe. Esto es algo que hace muchísimo Torpe. ¡Sabe cuenta, Nau! Porque ha caído encima suyo. Es decir, lo ha matado como en el Super Mario. Lo ha caído encima y lo ha matado. A aplastar la seta, ¿no? Completamente. Sí. Esto es algo que suele hacer bastante Nau. Deja solo a Vasily en el punto B. Va a ayudar a Blastinho en esa defensa agresiva de la zona de medio. Eso lo hace mucho Torpe. También en ronda de compra. Esperando. Y mira Musa como se está colando ya por conector. Dos scout. Para más, Laios. Vasily y Panda. Acaba de hacerle daño a Musa Mario. Lo deja a 77. Va abriendo mientras tanto Nau. Acá va a intentar tirar el C4. Pues ojo porque Zorrer se ha llevado al primero. Van entrando rápido. Panda con otra más de las que es con la scout. Acá haciendo daño a Nau. Le abre Blastinho. Lo acaba matando. Dos para tres. Va a llegar Flippi por la zona de cabezas. Ha hecho mucho daño. Ha dado tiempo y encima una baja. Planta por detrás. Y bueno. Flippi y Ergaster. Van a jugar agresivo, claro. Van a jugar agresivo. Encuentran uno para cada uno. Flippi acaba solucionando la ronda. Y entre Ergaster y él. Pues bueno. Demostrando lo que podríamos encontrarnos en el punto de A. Ojo. Otra cosa. Como Flippi empieza como el día de ayer. Sí. Y Nau, eh. Y Nau. Al oro. Y Nau. Completamente. Bueno, al final Malay lo gestiona bien. Porque lo estaban plantando. Tenían que jugar muy agresivo. Consigue limpiar los dos ángulos. Y al final cierra Flippi. ¿No? Una ronda forzada. Que consigue cuatro bajas. Malayons. Mucho daño. Mucho daño. De hecho, Blastinho con 3350. P250 para él. Nau que se quita la presión de Blastinho en la zona de medio. Ha salvado a Flippi además. Una ronda que parece que es un poco mero trámite. No se ha mani que consigue acabar con el jugador que estaba asomando por el punto. La última bala de... La última bala. La bala que te salva. ¿No? Como ya has dicho. Y los 1200 que se lleva. ¿Qué? También. Poco se habla. Y como te decía. Parecía que era una ronda de trámite. Parecía una ronda limpia. Así ha sido para existence. Ahora va a tener compra más. Lions. Y vamos a ver lo que proponen Defensa. Me imagino que se quedarán las dos WMPs. Más que nada porque la economía no es tan buena como para tirar armas. Así al tutu. No. Se las pueden quedar. Sí. Por eso. Y aparte. No. Es que tienes 3350. Tienes 3800. Puedes comprar en la próxima. Aunque pierdas. Pero. Si compras esas dos AK47. Tenían la siguiente y no podrías comprar de todas. Vamos a ver un poco cómo la gestionan. Blastinho siempre va a ser agresivo al principio de la ronda. Y como ya os he comentado. Torpe es un jugador que continuamente va a ayudar a Blastinho en la defensa de la zona de medio debajo de boost. Quiere pelear esa zona. Y como ya he comentado en la previa. Panda le gusta la zona de boost de Rout. ¿No? Poco. Todos nos conocemos ¿no? ¿Ya sé a quién le gusta mucho también? ¿A quién? A Attacker. A Attacker. Otro que también vive ahí. Tiene un spot ahí. Chicha de menos Attacker ¿no? Sí. Copter Strike chino también que es muy interesante. Recomendadísimo verlo. Y Nao vamos a ver si va a volver a caer encima de Torpe. Que ya se está colocando. Aunque ya empiezan a quizá a olérselo ¿eh? Porque va a abrir rápido. Lo están buscando abajo y lo limpiamos a mano. Pues algo que no sabemos. Es la segunda ronda que lo hace. Ahora ya seguramente no lo pueda volver a intentar. Está intentando. Le ha disparado. Está intentando empujar a la mejora de su compañero. Cuidado porque el timing es malo. Buen apoyo a Blastinho por parte de Zorrele. Nao que consigue esa baja. Y Blastinho sobre Flipping. 3 para 2. Vaya bala por parte de Nao. Sí, sí, sí. Pues deja un 2 para 2. La C4 tirada muy adelante si es verdad. Pero claro. Tienen que empezar a hacer daño. Están empezando a mirar adelante y atrás. Lo intentaba Nao. Acaba cayendo. Se queda solo el Gaster. Y es un 1 para 1. Por el Panda no. Panda no está. Y Vasily con buen timing consigue acabar con el Gaster. Coge la AWP y salva la primera ronda de compra para el equipo de Mad Lions. La que acaba de salvar. Oye, balita de Nao también. Sí, pero la última ya no acaba de salir. Se ha quedado el Gaster solo. ¿Qué decide la ronda? La apoyo. La propuesta de dos jugadores. Desde la zona de Blanca, de Zorrele y Blastinho. Más el jugador de debajo. Es decir, muy incisivos en medio. En defender medio. Sí. De primeras. Esto totalmente fuera del meta. Pero Blastinho es de ese tipo de jugadores. Es de ese tipo de jugadores que le gusta pelear en la zona de medio. Pero está totalmente... Ahora mismo, si miramos un caché internacional e incluso nacional, cualquiera, el medio se vende. Es decir, es una zona que no se pelea tanto. O sea, a ver. Obviamente vas a tener el jugador ahí. Se pelea en tiempos. Exacto. Se pelea en un primer contacto y luego lo vendes. Lo vendes completamente. Exactamente. Lo dejas totalmente cedido. Una vez te han tomado la zona de arriba, te están saliendo, lo dejas ahí. Luego ya sabes que ya la has vendido, juegas en consecuencia. ¿Y nosotros comprando a Cas? Comprando a Cas. Ya lo vimos el día de ayer, ¿no? El cargamento, ¿no? Que se va a París. Sí. Eso dice, ¿no? Estamos en... Automóvil parts, ¿no? Sí, sí. Parts. Anda, que yo también. Ojo, ¿eh? Estamos en Rusia, la hoja y el martillo. Unión Soviética. Cuando... Y están ahí fuertes, ¿no? No, no, sí. Es decir, cuando... Cuando toman la referencia debajo de la hoja y el martillo, ¿no? Para tirar el humo de main desde la zona de coche. El humo de main, sí. Entre las dos palabras rusas, no sé lo que dicen, pero bueno, tú apuntas entre las dos palabras y ahí cae perfecto, ¿no? Exacto. No deja ningún tipo de gap. Incluso si vas con el AWP, yo lo que he hecho alguna vez, y lo han pedido más de una vez cuando juegas con ellos, es tirarlo un poco mal para poner ahí el AWP. En plan, dejas un poquito de gap para disparar tú. O te lo puedes tirar adelantado, un poquito más profundo para poder colarte la caja de principal. Exactamente. Que tiene juego. El problema es que si tú eres terro y ves que el humo está pasado, lo primero que haces es mirar esa caja. Sí. Y si ves que el humo no lo para todo completo y dices, aquí hay alguien que es muy listo, ¿no? Es que mejor no asomo. Exactamente, ¿no? Bueno, pues ya vuelve el mapa. Estamos viendo un poco el punto de B, la zona de Diana, la zona de Blanca. Mapa que se huele junto con el mapa de Mirage, que va a ser el mapa que pueden quitar si entran dos dos, ¿no? Muchas veces no explicamos los callouts, pero es que son tan gráficos. Y también tiene, exactamente, son gráficos, se ve, ¿no? Es que normalmente es la zona, ¿cómo se llama? Juguetes, ¿por qué? ¿Por qué juguetes hay? Pero es que además el otro nombre es tóxico y hay unos barriles de... Hay unos barriles tóxicos, exactamente. Y de nuevo, como lo hemos comentado. Pues mira. Claro, es que esto es normal. Si te has mirado un poco cómo juega Panda, sabes que va a intentar subirse a esa zona. De hecho, ya lo ha hecho en la ronda anterior. Y Nao, que su trabajo está hecho. O quizás del coach, ¿no? Que le dice esas cosas. Bueno, OVAX, sé que en ese sentido... Es muy trabajador. Lo mira todo. Exactamente. Se lo mira mucho. Entonces, lo sabe. Nosotros lo hemos comentado también. Cuidado que Panda siempre está en la zona de Bush. Y zorrele un poquito usando el spot que luego le gusta mucho usar a Human, ¿no? Desde el lado CT. Ahí va. Pues la bala que le ha dejado ya a Musambani tocado. Sí. El cual ya va con AWP. Deja también a Blastinho muy mal de vida. Flipin también a 19 de vida. Mucha pelea en medio, ¿eh? Por parte de Shisters. Pues mira, le ha salido genial a Marlions. Exactamente. Porque ha pringado solo Blastinho. Ah, bueno. Ahora tenemos ya. Panda que se queda en conector. Human con el ángulo cogido. Le va a subir a la zona de blanca. Panda que no se fía intentando mirar por ese pequeño gap en conector. Y Musambani abriendo, ¿no? Le pega la flash. Mira, no se encuentra nadie. Y nae, esperando completamente. Tienes ya más dos jugadores para la zona principal. Cuidado con la apuñalada. Cuidado con el Gaster también. Y bueno, de momento un 4 para 3. Cuidado con Torpe. Digo, el Gaster, porque estaban cambiando los nombres. Qué buena. Now en Human, pues nada. Con la doble. Blastinho acaba con Human. Y Flipin que llega por detrás para dar la apuñalada. A ver qué acaba haciendo Torpe. El cual se encuentra solo. La granada es buena. Pero la acaba matando Now. Lo ha escuchado. Se iba a jugar agresivo. Porque tenía la información de que el otro jugador estaba muy lejos. Que era Flipin después del call. Y obviamente te la juegas y vas a defusar del tirón completamente. Sí, bueno. Y aparte de otra cosa. Que cuando ves la granada dices, está reposicionando. Es el momento de, pues te abro a ver si te encuentro. Acaba de plantar también. Por lo cual tenía bastante sentido cómo lo había jugado a Torpe. Con la información que le dieron más lo que él pudo ver. Así que bueno. Al final ronda para Existers. Eso mete en problemas económicos a más Lions. Que tiene que forzar. Y a ver qué sacan. Porque Nao otra vez por medio. Pero ya no al minuto, ¿no? Aquí falta... ¡Oh! Ojo. Ojo que eso te puede salir caro. ¿No lo ha dado? No, no lo ha dado. Lo parecía, ¿no? Por lo menos. Acaba de caer el molotov. Nao que se posiciona y ya se ha tirado por... Los dos jugadores dentro del punto. Por parte de más Lions. También están con pistolas. Es normal. Eso o dentro de checkers, ¿no? Son las dos opciones más cortas donde te puedan entrar. Completamente. Caja damas. Sí. También. Sí, posiciones cercanas. Que con pistolas puedes hacer más daño. Exactamente. Los dos jugadores dentro del punto. Dos jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos. Como ya hemos comentado. Blastinho ya preparado también. Para mirar por lobby de B. Y el posi creo que es para B. Y Panda defendiendo muy atrás la zona de conector casi en su spawn, ¿no? Información que está tomando Zorrele en main. Y dice, sí, sí. Es B, ¿no? Y por eso hay tantos jugadores en esa zona. Es más, medio no lo van a querer retomar. Es normal. Y a ver qué rascan. Van a ir a por ellos a hacer daño. El gaster se ha llevado a Geomath. Ay, perdón. El gaster se ha llevado a Basile. Con el apoyo de Geomath. Entrando. Blastinho va a hacer el apoyo. Obviamente se ha saltado el lomo. Van a disparar. Es que es címico esto. Disparas por si acaso. Muy bien. Bien gestionado por parte de Geomath. Y bueno. Y Zorrele que si salvara tampoco pasaría nada. Tampoco pasaría nada. Como estás comentando, Squid. Porque tiene chaleco y CZ, ¿no? El detallito ese de salvar. Aunque sea una ronda tampoco tan... Ay, es que esa CZ en la próxima ronda. En lugar de matarte uno, te mata dos o tres. Si tienes buena fortuna. Y los 300 dólares que te da también. Al lado de terror. Son cositas, ¿no? Sí. Bueno. También es que nosotros igual somos muy pesados con esto. Pero es importante. La economía en este juego es súper importante. Así que bueno. Decide mucho más de lo que la gente se cree. Está perdiendo un chaleco que vale 600 dólares. Y la Z son otros 500. Y no solo es eso. Es la oportunidad de matar en la próxima ronda. Porque en esta ronda estás tú solo contra cinco. Flipping genial sobre Torpe. En la siguiente estarás mezclado con otros cuatro. Entonces el que te disparen a ti. Quizá en una agresiva ha tu metido en medio. Y esta ronda va a ser de trámite. Porque quizás no tienes una CZ a 75 que te pueda jugar agresivo y te intenta alguna baja. No. O que te hagan un rush por main. O un rush por ver... Por... Por verdes, sí. Por verdes. Aquí no hay trenes, ¿no? No. Que nos lleven hasta allí. Me refiero por B. Por juguetes. Claro. Te hacen el rush por aquí. Por esta zona. Sí. Y te vienen los cinco. Y hay una CZ. Tú no sabes cuál es el de la CZ. Claro. Exactamente. Exactamente. Y ahí puedes hacer mucho más daño que no si estás tú solo. O haces un stack o juegas alguna agresiva. Como bien estás comentando. Si la primera baja es con ese arma ya te entra la psicosis de que han forzado. Exactamente. Sí, señor. Y aparte puedes recuperar armas si cazas a alguien solo en ese momento. Siempre hay mil cosas que se pueden hacer. Sí. Por eso... Bueno. Ahora jugando standard existence. Del club de North. Del antiguo North. Del salva-alarma. Que no pasa nada. Completamente. Como ya hemos comentado, Nao siempre en la zona de caja de principal. El gaster metálica. Y Musomani y Flippin jugando bastante juntos, ¿no? Flippin siempre en starline. Bastante default. Y el cambio, obviamente, de rol. Y es Human quien se queda el lurkeo en el punto de B. Bastante atrás. Saben que ha podido comprar más Lions. Están defendiendo medio demasiado agresivo. Y Musomani ha metido la pausa. El freno. No lo peleamos de primeras. Cuando llegue, sinceramente, cuando quede un minuto, segundo 50 y pico, es donde ya intentamos tomar la zona de medio con esos busteos. Están jugando al porqué en el meta no se toma medio. Es decir, ahora mismo les están enseñando el porqué en medio no se tiene... El medio no se toma. Uf. Bueno, baja parte de Flippin. Bueno, Refrag por su parte. Pero es lo que te digo. Fíjate ahora. Tienes a dos jugadores y no los puedes parar. Porque tal y como te entran, te han gastado la utilidad después de que la hayas tirado tú. Vamos a ver. Tenemos un jugador en forklift que va a jugar agresivo, que es Panda, que se queda muy cerca del humo. Encima, Flippin consigue la baja sobre Vasily. Ha dado la información. Se echan hacia atrás. Esto da el cambio. Esto da el cambio para que se vea bien. Esto lo cambia completamente la ronda, como está diciendo Squid. Panda, que va a jugar agresivo. Lo mulla, lo mulla, lo mulla, lo mulla, lo mulla, lo mulla, lo mulla. No, no lo ha mullado. Y bueno, y se queda solamente Brastiño, que está escuchando a Nao, consigue pegarle y a salvar. Y tienen que ir a buscarle, completamente. No, no es más, ya está de camino. Musambani, vamos, va. Está muerto torpe, matas a Vasily, sabes que el punto de B está completamente limpio. Está dado. Pues Musambani, ¿sabes lo que ha visto? Hay una OVP. Y hay dos, vamos, de cabeza, ¿sabes? A de huello. No llegaba igualmente. Exactamente. 7-1, ¿eh? 7 rondas ya de existence. Muchas, porque aunque el mapa, ya lo hemos dicho, es más terrorista que CT, necesitas mínimo meter 5 o 6 rondas. Sí, a ver, más terrorista que CT, pero no nos pasemos. Claro, es mínimo tienes que meter, más Lions tiene que meter 5 rondas. Si existence va metiendo más, llega un momento que es solo meter pistolas y... Buena pausa. Sí que es verdad que la única ronda que ha ganado más Lions ha sido debido a una juego en parejas agresiva para defender la zona de medio, pero realmente existence en esa zona la tiene muy controlada. Nao que podía haber mullado y no lo ha hecho. No, no, pero eso es seguridad de, oye, quiero matarlo y ya está. Ahora mismo existence, tal y como lo ha planteado, cambia totalmente el tiempo de la entrada en medio. Le ha enseñado a Matt Lions el por qué ahora mismo se cede medio. Porque en cuanto te entran por la zona de abajo, por arriba, y tú tienes a dos jugadores, es que realmente los dos jugadores no se pueden cubrir de ninguna manera. No se pueden cubrir. En cuanto muere uno, cae el otro. Y eso... Y no lo puedes parar. Exacto. Porque no tienes utilidad. Y en el segundo 50, ellos sí, porque no han gastado nada. Nada. Nada es nada. No, 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 no te han gastado nada. Y por eso no se juega con tanto en medio. Esto es curioso porque, fíjate lo poco que ha tardado. Es que existence en hacer el cambio de, oye, juegan con mucho en medio. Genial. Y si lo defiendes en medio, tienes que proponer alguna agresiva. Jugando un jugador en ventilación y otro debajo de boost. O el boosteado incluso. Exactamente. Pero eso, si lo spameas un par de veces, como va a pasar con torpe, ya se lo van a oler. Te lo castigan. Te lo castigan. Bueno, ha dejado parte de Nao. Y rápido, puntos. Está cambiando muy bien. Una cosa que existen siempre ha hecho. Y Musambani, ¿no? Comandados, me refiero. Otra ronda en la que quizás... El cambio de tiempo. En la que quizás Zorrele, ¿no? En este caso sí que debería salvar, ¿no? Y Panda, ¿no? Quizás los dos. Es que lo que hablamos, una 5-7... Algún exit frag que van a intentar. Alguna baja de salida cuando salen del punto existence o que les vayan a buscar. Y rápido, conciso y sencillo. Ronda que saben que tenían eco. Entran rápido al punto de B. Jugando bastante junto existence. Human que se lleva a Blastinho. Y bueno. Y Nao haciendo D entry. Una ronda de trámite. Debido que no había comprado por parte de más Lions. Aún así, Zorrele debería salvar. Si puede. Bueno, pues otra más de Flippin. Y Flippin con otra. Una cosa... Ah, Flippin te estamos viendo... Sí, Flippin muy rápido. Hace mucho tiempo que no le... Hacía tiempo que no le veíamos tan... Se le ve jugar cómodo. Más libre. No tan anclado en el salvador del hurqueo en el punto de B. Pasivo. Esquiman que lo hace. Juega más agresivo. Musambani le propone cosas. Espera en Starline. Toma medio. Con un no muy agresivo en la zona de Busch. Él va detrás de él. Si te deja alguno vivo. O sea, quiere decir... Más activo, podríamos decir. Por supuesto. Es más activo dentro del grupo, del conglomerado del equipo. Jugando distinto a lo que le vimos la temporada pasada. Completamente distinto. Y rindiendo bien. Esto es un poco lo que hemos comentado. Si vas a pelear medio, tienes que proponer. Torpe en sacos. Ayuda también por parte de Zorrele. Lo que pasa es que Nao te está destrozando. Consiguiendo la primera baja. Vaya donde vaya. Y ahora a ver. Porque acaban de tirar el humo. Soltan las balas. Zorrele no acaba de impactar. Ergaster molestando. En la posición que antiguamente la podíamos haber visto a Flippin. Le pega la flash. Salen los tres jugadores. Mira. En BK no... Había nadie. Se lleva a la zona de Calle al Torpe. Guau. Nao ha sido. Y a salvar. Completamente. Si el problema es que estás en una posición difícil para salvar. Porque te tienen ahí en A. No lo decía por... Si era Vasily. Que era Vasily. Pero ya lo habían cazado. 19-4 para Nao. 12-2 para Flippin. Lo de Nao es un espectáculo. Brutal. Está en un momento de forma que todo lo que intenta... Bueno. El líder de la liga, KPI. Gracias por la información. Gracias por la info. Lo sabíamos. Lo teníamos en mente. ¿No, Squid? Me suena que sí. Me suena que sí. Solo han ganado los tres partidos y nadie más. Pero en cuatro. Pinta, existen que se puede quedar como segundos. Puede ser y segundo. Sí, sí, sí. Qué nivel. Y estamos viendo algo bastante... Torpe de nuevo propone... Esto está siendo muy bullying. Bueno, 5-H47. Una cosa que estamos viendo. Musa no está... Priorizándose a WP. Lo escucha Flippin. Se echa hacia atrás. Le espera con el ángulo cogido. Dime. ¿Has fijado que Musa no está priorizando la WP? Tiene dinero, obviamente, más que de sobra para poder comprarla. Y no la está priorizando. Eh... Claro. Cuidado con esto. Porque... Torpe ya se ha echado de la zona de damas. Pero después de esa baja de Vasily... Podrían haber entrado rápido al punto de B. Porque, de hecho, Flippin tenía la información de que le estaba jugando agresivo a un jugador. Sí, sí. Lo tiene controlado. Es más, lo acaba de volver a escuchar porque se ha vuelto a tirar. Tira la flash. Vuelve a gastar el humo. Y espera que... También las primeras balas siempre les está entrando al equipo de Xistence. Ahí está Panda, spameando con la 5-7. Flippin con torpe en medio. Ya lo han limpiado todo y ronda para X-10. Estamos viendo en X-10. Es muy maltratador. Ahora tiene compra a Marlion. Les está maltratando la economía. Les está dejando destrozados. Ahora tiene compra. Famas para Vasily. Bastante utilidad para cuatro de sus jugadores. Es muy importante. Ya tienen el bonus. Squid, tienes que ganar esta y empezar a poner algo de muro e irte con cinco rondas del bando CT. Mínimo. Mínimo, sí. Que ya vimos ayer a Marlion dándole la vuelta a un... Ahora es cuando existe si la juega estándar. Eso es. Pero dando la vuelta no. Aguantando, ¿no? Aguantando al final. Ayer Marlion. Pero tener que devolver un resultado... El chaleco bastante tocado. Podéis ver la barra de la vida. Y luego la barrita que hay abajo blanca. Sí, es el chaleco. Flippin que podría haberse comprado por 6.50 la renovación. Hombre, yo creo que con 14.800... Sí. Sí, sí, sí. Le da, ¿no? Yo creo que sí que le da. La vuelvo parte de Gaster. Muy descarado. Tira en el molo. Bien hecho. Ahora aquí Panda lo ha jugado bien. Lo ha jugado muy bien. También quizá el Gaster se ha pasado un poquito. Se queda con la posición. Blastinho. Aprovecha. Minuto uno. O sea, realmente es cuando ya Nao siempre se gustea en el 1-0-5. Ahora bien. Vendes el medio. Juegas como el meta. Te metes detrás. Y el otro jugador, que es Zorrele, porque Blastinho se ha cambiado la posición. Y toda la información que está dando Panda es cuando te vas a conector e intentas cogerles después del tiro que pegue Blastinho. Exactamente. Genial. Ahora lo han jugado bien. Ahora muy bien. Ahora sí. Todo bien medido. Como está diciendo Squid. Bien. Y va a llegar por espalda. Bueno, era una fama. Le da tiempo a darse la vuelta a Human. Zorrele consiguió acabar con él. Y se quedan Flippin y Musambani. Torpe le abre muy bien el ángulo. Va rápidamente Musambani. Lo va a tener muy difícil más que nada porque le van a castigar. Le va a tirar una flash. Le ha escuchado. Musambani consiguió acabar con él. Y rápido. Zorrele cierra la ronda. Le ha necesitado a Mad Lions muchísimo. Sí, pero tienes un problema. Perdona. Es que tienes el Gaster con 16.000. Flippin con 16.000. Nao con 16.000. Y Musambani con 16.000. Y el que no tenía 16.000 tenía 14.000 y pico. Así que tampoco. Tiene dinero para acabar el mapa. Todas las rondas que quedan. Va a poder comprar. Va a hacer full compra. Bueno, la primera parte. La otra parte no. Sí, no. Lo he dicho mapa. Yo lo he dicho muy rápido. Del bando terror. Del bando terrorista, por supuesto. Pausa táctica por parte de X6. ¿Dónde está Fallen? No, bueno, pues eso. Si metes una ronda, pues te mete un pause. Te mete un pause. Para que las sensaciones buenas se te vayan, ¿no? Voy de Fallen. O para disfrútalo, ¿no? Saborea. Saborea la victoria de la ronda que no vas a saborear muchas más. Curioso, ¿no? No, a mí me gusta. A mí también. A mí me gusta mucho. Una de las cosas que siempre hemos hablado. Que siempre... Este juego es muy psicológico. Muchísimo. Y antiguamente, cuando Zeus, por ejemplo, cuando estaba en una LAN en el 2002 o en el 2005. Cuando... 2002, yo también voy para atrás. Pero bueno, de igual. 2007, 2008. Cuando cogía y te ganaba una ronda, se levantaba dos metros de jugador de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y te soltaba un berrido. No sabías en qué idioma y te asustaba. Genial. Ahora, la forma de intentar mermar la psicología del rival también pueden ser las pausas. Tienes que hacerlo de otra forma, obviamente, porque no te escuchan. C9 era peor, ¿eh? Yo me acuerdo de aquella squad. C9, el que es ahora streaming para... Para Na'Vi. Para Na'Vi. Ese era peor. Ese era... Era jugador tampoco hace tanto tiempo. No, no, no. Aquellos niños, ¿no? La verdad. Vaya máquinas de matar, ¿no? Con Markeloff, con Starix, con Zeus, con C9. Madre mía, vaya banda. Con Edward también. Sí. Y como para gritarles un poco. No, pero... Porque eran grandes, ¿eh? No, pero C9 sí que era el... Yo creo que se ha pasado un poco, ¿no? Ese límite por su parte. Todos eran muy agresivos. En general, en ese momento no había límite. Creo yo. No había ese baremo, ¿no? De nuevo, Torpe. De baremoslo. Lo propone mucho Torpe, como ya me has comentado. Ya en la zona de Star Line. Cuidado, porque puede incluso ver la C4. Le está esperando. Creo que está por el otro lado de la C4, pero sí. Claro, le ha sacado info. Sí, sí. Flippy le está esperando. Vamos a ver al final. ¿Ya ha visto? Y nada. Sí, no se impactan, pero simplemente sacan un poco de información. La H con mucha intención. De hecho, le quita algo de vida. Sí, pero no es de vida, nada. Muy poquito. Y por timing, buen molo por parte de Torpe, ¿no? Ya sabes que a partir de 1-0-5 es obviamente más factible de que el jugador se te vaya a bustear. Pero se van a ir al punto de B, van a entrar rápido. El problema quizá va a ser que a Torpe se lo imaginan ahí, ¿no? Sí. La rotación por parte de Man Lions es buena. Muy buena. Acá llega Basili y van a empezar a entrar. Zorrele está en el punto, ¿eh? Zorrele está en el punto ya. Y a ver qué acaban haciendo. ¡Oh, qué bueno! El humo. Basili con la doble. Buscará a tercero. Está disparando en la cabeza ya del muerto. Humans con él. Van entrando para puntos. Se van a encontrar alguno más. Es Zorrele. Y Zorrele no falla. Now con Panda. ¿Cómo sabe por dónde va a venir el apoyo? Torpe que todavía no se muestra. Sabe que tiene un jugador dentro del punto. Está disparando en la cabeza. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué espectáculo! Siete segundos tiene que meter a plantar. Musa Man y le espera suelta la bala y gana la ronda de Existence. ¡Qué espectáculo! Después de que Basili haya hecho una jugada tremenda con esa flash que le tira al compañero y no la han podido ganar. Perdonad, pero es que 22-5. O sea, ya fuera de las bajas es el impacto que tiene. Cómo le da la vuelta a las rondas. En situaciones esas que tiene desventaja porque le tienen localizado. Ha matado al de arriba. Porque primero mata al de Heiben. El pre-in es como pum. Ahí te estoy esperando. ¿Otro? Cuando escucha a Torpes a la vuelta le da tiempo de sobra. Y Musa además haciéndole el apoyo rápido. Musa perfecto. No, pero me refiero por rápida a la comunicación de prisa. Sí, claro. Realmente Musa está obligado a aguantar el pixel porque se le va a jugar agresivo el otro jugador porque estaba plantado y se estaba quedando sin tiempo. Si consigues matar al que está plantando, esta va a echar la ronda. Yo lo digo más por el titubeo, ¿no? Que hay muchas veces que entre que hay comunicación y no, si y no se te ha colado. Y no, no. Ahí perfecto. Está ya posicionado. Y... Catastrófica noticia para mallayos. Esto sabes cómo se llama, ¿no? Reverse económico y punzada, ¿no? Sin dinero esta, sin dinero la siguiente y ya se te va. Del lado CT. Clavo en el ataúd. ¡Uy! El spray no la cae a ir muy bien. Panda lo va penalizando. Musa Bani se tiene que tirar hacia atrás. Será muy complicado. Aparta, ahí tienes a dos y te pasa el efecto Kane. Bueno. Panda con Musa Bani. Y bueno, se queda Heumann y el Gaster. Los dos posicionados. Heumann que va a detectar a más. Acaba de llamar la atención el Gaster. Muy bien hecho Heumann. Se lo lleva y ronda para existence. El Gaster en la zona de puerta, en Metallica, es muy bueno. Es muy molesto. Da igual en la posición, el ritmo de la ronda. Está con Gaster, ¿no? Da igual, da igual. Es muy bueno. Su trabajo está hecho. Sus demos, su labor, su pico y pala en esta zona está hecho. El Gaster en esta posición me recuerda mucho a Red. Por la velocidad que le da. El apoyo al jugador que está en la zona de main. Muy bueno. Oh, pues Blastinho con Flipin, el cual entraba muy rápido. Nao le hace el apoyo muy deprisa. Lo de Nao es... Voy buscando... Y va otro más. Y van tres. ¿Y dónde está el cuarto que me lo llevo yo? Lo de Nao es... Voy buscando gente que matar. Está jugando en buscar y destruir, ¿no? Pero en modo... El solo contra todo el mundo. Pero todo cabezas. Sí, sí. Pues bueno, ahí Heumann le acaba pegando la torta torpe. Y listo. Vasily consigue acabar con Heumann. Es un 3 para 1. Vamos a ver Vasily. Lo ha escuchado ya Nao. Que obviamente va a coger por la espalda y asegura la baja. También G-Shot para él. 13 a 2. Hemos hablado del caché. Zona de confort para Existence. Pero ojo, ¿no? Completamente. Pues 13 a 2. Buf. Voy a palo. No de Nao, 4. Es que... No tiene... No tiene... ¿26? 6. Sí. Sí, sí. Pues nada. Se ha quedado a gusto. Sí. Un poco de calma, ¿no? Un poco de calma porque... Madre mía. Vamos a ver. Ronda de pistolas. Obviamente todo el mundo sabe que si no lo hagan a Mad Lions... Se acabó el mapa. Ahora sí que sí que... Se acaba sí o sí. Y un anti-strat por parte de Existence, ¿no? A B. Abre Flippin en primera instancia. Vasily consigue acabar con él. Le penaliza. Se echan hacia atrás. Dos jugadores en conector. Dos jugadores en punto de B. Y claro, y Mad Lions que ha ido comiendo poco a poco. La información la tienen. El punto ya está limpio. Está ya basculando el enlace 4. Se van a ir a plantar la... Y a jugar al retake el equipo de Existence. Ojo que puede seguir vivo Mad Lions. Pinta bien para ellos. Pues bueno, 13-2. Y esta ronda... Se va a postear para que pueda ir uno por la zona de principal. Lo que pasa es que no se espera torpe. Siempre es su labor. Muy importante. Y Zorrele ya comiendo con esa Glock la zona de coche. Pega la flash. A Soman. Ahí tiene mucha gente. La Glock es muy buena. Es muy poderosa en esa situación. Pues bueno, Nao ha llegado. Espérate un segundo. Porque Zorrele se ha llevado... Human se ha llevado también a Vasily. Va a intentar buscar una de las bajas. ¿Cómo salta para que no le pueda dar? Nao lo intenta. Se va a otra más de las cabezas. No hay kit de desactivación. El tiempo ya empieza a ser bastante crítico. Se han llevado también a Blastinho. Y lo va a poder matar. Y le va a dar tiempo... No, 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 no. No, Squid. No me digas que sí, que no. No, no. Ni de coña. No, se va. No, no. Pero han salvado el Kevlar, tú. Algo es algo. Y ahí es el momento en el que... Y empieza la segunda ronda con 2.400. Eso es lo que te digo. No, y Himad se ha gastado los 1.000 del... ¿Se ha gastado? Lo que te iba a decir. Y Nao iba sin chaleco. Himad ha salvado el Kevlar y se ha gastado 1.000 en el chaleco. En el casco. Vamos a ver. Y Nao iba sin chaleco, eh. Sí, sí. Y va con una MP9. El Kevlar, dos flashes y el humo. Bueno, bien hecho. Como ya más anticipado, Nao siempre va a ser agresivo en principal. Lo estará esperando. Jugador de caja. Cuando sigue limpiar al primero. No es así con el segundo. Limpia por parte de torpe. Van a comer al que está en la zona de taquillas. Blastinho consigue acabar con Musambani. Punto de A limpio. Y ahora que decida un poco, ¿no? Flipin desde el coche. Con la de Seriviel esperando. Le tiran el molo. Tiene que cambiar el ángulo. Y llegando por la zona de calle, Ergaster. Con otra de Seriviel, ¿no? Y empieza bien mal, Lions. Sí, muy bien. Ahora el lado de Tierra. Además, con bastantes armas salvadas parece en esta segunda ronda. Esta ronda parece además bastante limpia para ellos. Vamos a ver si Flipin va a querer hacer algo de daño con esta de Seriviel. ¿A ver si tienes que intentar pegar un par de balas e irte si ves que no sale? Mira, no. Justo. Ve que da un par de balas. No funciona. Vamos a salvar. No vamos a comernos la cabeza. Lo que hemos hecho de menos antes, ¿no? Sí. No, esas cosas están bien. Es decir, aparte de estar bien pensado en general, es de intentar... En su labor de hacer caja, así ha sido. Buscando al último jugador, que es Flipin. Que va a salir al chaleco. Sí, que ha tirado al decoy a ver si cuela, ¿no? Sí. Pues oye, pues siga colado porque lo han ido a buscar. Sí. Han ido a buscarle, ¿no? A la zona de coche. Se ha colado, pero bueno, ya sabes tú, de esa manera, ¿no? Sí. Pausa. Supongo que será por parte de Sistens. Ah, no, de Madlion. Técnica. Se ha caído Panda. Hemos tenido problemas. Es la segunda vez que se cae. Me ahorro lo que... Te ha hecho daño. Te ha hecho daño. Te ha hecho daño. Pues 4-13. Cuarta ronda de Madlion. Siguen estando bastante lejos. El problema es que no tienes margen de error, ¿eh? Sí. Mira, esto es a lo que hablamos siempre. Que no estás compitiendo contra Sistens. Madlions ahora mismo jugará contra Madlions. El momento en el que hagan un error y Existen se lo penalice y ya está. Se acabó. Exactamente. O prácticamente. Tienes que tener full focus, mucha concentración en todas las rondas. No perder armas. Porque no puede ser que pierdas una ronda y te encuentres en eco. Porque entonces te meten el 14x y te cae la 15 y la 16 ya... Te meten ya el capazo entero. No pocas rondas de mapa, pero sí estamos hablando de 17 rondas. En la cual, o sea, Naos está yendo completamente de bajas, pero... No lo sé, pero si ahora me dices que tiene 250 de ADR, me lo creo. Podría decirte, no es seguro, ¿eh? Pero podría mirar de que las primeras 15 rondas que ha jugado Nao puede que sea récord de bajas. En las primeras 15 rondas de las tres temporadas de la semana. Lleva 22, ¿no? De las tres temporadas... 22. 22 bajas. 22, sí, por ahí. O 23, porque luego llevaba 26. Después de hacerse tres bajas en la ronda de pistolas, creo que llevaba 23. Pues 23. Yo la última vez que lo he mirado eran 22. 23 en 15 rondas. También firmo. Recuerdo, por ejemplo, en el mapa de caché precisamente, Kepzi, jugando como Star Riders contra el equipo de AIE, creo que fue. También consiguió muchas bajas en las primeras 15 rondas. No sé a qué número se fue, pero por ahí debe rondar también, ¿eh? Podríamos mirarlo. Sí, sí. Podríamos mirarlo. Luego, cuando llegue a casa, le voy a echar un ojo. El récord. Bueno, la pausa que nos viene bien para respirar. Para bajar un poquito, sí. Para bajar un poquito, ¿no? Sí, sí. Para digerir los mapas, porque es que hemos empezado muy fuerte hoy. Bueno, lo del partidazo de hoy. Hemos empezado. Está muy bien. En un cobel. Sobre todo porque es lo que te digo. O sea, si ahora gana existence, te estás encontrando con un Euphoria con tres puntos, con un Jaias con tres puntos, más Lions con tres puntos. Y... Si mañana... Otro equipo, esto tres puntos. Valve, quita... Heretics también. Quita cobblestone, quiere decir que no se han visto hoy. Sí. Se han hartado. Dicen, oye, que... Dicen que por máster se ha jugado mucho. Cuando preguntas a todos los jugadores profesionales, siempre te dicen cobblestone por el diseño del mapa. Y caché y miras por todo el tiempo que llevan esos mapas sin hacerse ningún tipo de rework. Porque quieren hacerlo en rework. Exactamente. Pero cobel pide más rework. Porque cobel tiene un problema... Pero es que en cobel tienes que tocar cosas del mapa y en caché y miras quizás serás más estético. Lo que han hecho con tus dos. Estético y de alguna caja, de algún tal. Bueno, es también alguna caja. Pero bueno, tus dos es estético. Sí, sí. Tus dos... ¡Ojo! Pues mira, la primera balita de Flippin sobre Blastinho. ¿Y ves lo que hablábamos? De esa Diggel. Claro, que la guarda. Que la mantienes en una ronda y te entra un jugador y se come la bala. Empiezan a plantar otra escena. Sí, vamos a ver cómo lo gestionan. Parece que le gusta la bomba de la banda. Cinco jugadores por la zona de calle. O sea, los cinco. No, cuatro, de hecho. Y ha tirado la Diggel. Y este se va por coche. No, no ha tirado la Diggel. Sería interesante que la lanzara. Guau, Flippin tiene una K, ¿eh? Claro, claro. Hay que salvar esa K. Pues Flippin se ha llevado también a Vasily. Han caído Musamani y Heumann. Lo van a intentar. Le está comiendo por la zona. Le está comiendo por la pata. Cuidado. Van llegando. Dos relé con tres. Y se queda solo nadie. Se queda solo nadie. Consigue cerrar esa ronda. El equipo de Mad Lions. Guau, cuidado, ¿eh? Porque después de esa K dio el call Flippin de que tenía ese arma. Cuatro jugadores por la zona de calle. Más el Gaster que está llegando por la zona de coche. Y al final bastante daño. Consiguen tres bajas. Salva la ronda Mad Lions. Pero bueno, tenemos a Torpe con problemas económicos. Aunque hayas ganado de las tres primeras rondas. Sí, sí, sí. Y Vasily igual, ¿no? 1.100, Blastinho 2.400. Tampoco te da unas garantías. Bueno, agresiva por parte de Sistence. Se queda solo Musa. Con un pixel bastante defensivo. Detrás de Rojas. Sí, o no que cuando tiren el humo se va a intentar ir descontillando. El Gaster haciendo lo que había hecho Torpe. Vamos a ver la agresividad que puede hacer Nao. Que no tiene miedo. ¿Ha visto el arma? ¿Ha visto el arma? ¿Ha visto el arma? Lo sabe. Le ha hecho ahí ese shoulder pick. También cuidado con Panda. También cuidado con Panda. Cuando abra. Pero él no lo va a encontrar. Como te comentaba. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, cómo, Samar! Y la segunda. Pues vaya torta la acaba de arrear con el AWP. Ahí puede estar la ronda, ¿eh? Las andas tortas. Ahí puede estar esa ronda, ¿eh? La doble muy rápida. Torpe cae a manos de Nao. Va llegando el apoyo de Heumann. Claro, matas al primero Heumann del refrag instantáneo. Se queda solo Panda. Que por muy oficial que sea, se ha encontrado con cuatro jugadores. Está difícil. Está complicado. Y se castiga al primero. Pero llega... Bueno, mira. Y le ha matado Flippin post-mortem. Exactamente. Le mata Flippin después de estar muerto. Como sabemos todos que esa baja de Musa Mani sobre Blastinho ha dado la ronda, ¿eh? Sí. Es que esta, esta, esta. Lo veo un segundo. Es que no vi nada. Y la... Obviamente, Heumann es rápido. Sí, pero bueno, el refrag. Eso ya es mecánica. Es más estándar. Es mecánica, juego en pareja. Pero esa segunda baja es la que termina la ronda completamente. Si va a quedar con el control de la zona de toro. El jugador que llegase por coche no podía ser agresivo. Tampoco... Qué bueno Blastinho. Sí, muy bien Blastinho. Lo que te iba a decir. Aquí lo que hablábamos. De que no podías ganar... No podías perder la ronda e ir ganando. Perdiendo armas y perder la ronda. Aliviada toda la presión en el punto de B. Se queda solo en A. Dar información. Se mueve ya. Flippin en la zona de medio. Se mueve Musa Mani también. Déjame limpio. Déjame vacío. Vamos. Se va a ir el Gaster, ¿eh? Se va el Gaster. Lo están hablando. Vamos a ver si va a ser el Gaster o va a ser Flippin. Se va el Gaster. Y Musa Mani que va a hacer pareja con Na. En esa defensa del punto de A. Y Flippin sigue manteniendo medio. Sí, es verdad que esto ha sido más hablado durante la ronda. No es como KPI que lo ves todo mucho más automatizado. 32-8. Perdona que... 32-8. 32-8. En 19 rondas. Nada. Nada. El MVP de Chiqui, que parece que... No. Nao igual, ¿no? Nao quiere el título. Bueno, hay batalla, ¿no? Hay batalla. La batalla de los dioses. Creo que nos pueden reclamar el copyright por el título, pero por el resto... Vemos al principio del partido que Nao era el jugador que más K de ratio tenía de toda la liga. Con 1,58. Si sigue así, va a subir. Y bastante. Enorme. No, no. Está jugando genial. Levanta los brazos por aquí. Qué locura, ¿no? Y Zorrele sacando información. Se van para B. Ya han anclado dos jugadores en esa zona. Le acaba matando Musa Mani, el cual había cambiado de posición. Empiezan a hacer la acelerada hacia allá. Muere Flippin. Pero no sé si imaginarán que habrá otro jugador ahí que es el Gaster. Es una de las balas. Está cayendo arriba. Ojo porque cae el monotón. Pero hasta que punto del Gaster no la acaban de... Lo castigan un poco con la bala, pero no por el fuego. Entrando Panda. Se quema, se quema, se quema. Sorprende Panda. Y acaba matándolo. Dos para dos. Van llegando. Nao que vuelve a tirar otro más de los monotovos. Ojo porque Panda podría caer. No. Se pone detrás de Blancas. Muy bien, Panda. Muy bien. Muy buena. Y el AWP de Blastiño. Puede hacer muchísimo daño. Se ha busteado. Al final se van a quedar los dos en la zona de Geven por ahora. Esperándonos a Mani que salga detrás de caja. De Blanca. Vamos a ver. Están bien posicionados todos los dos. Y Panda lo está haciendo muy bien. Y va a abrir en cuanto empiece a escuchar. Se ve que hay un jugador abajo. Vamos a ver. Musamani tendría que pegar el flip. Es Blastiño que se lleva a esa baja. Y Panda que asoma. Sobre Nao. Puesto que sabía y había escuchado que se... Había tirado un jugador. Salva la ronda más. Lions. Y ahora toca pues nada. La forzada, ¿no? Muy bien, ¿eh? Era un 3 para 4. Desventaja para los leones. Y ahí no. Y ahí se quedaban dos, ¿no? Sí, ahí se quedaban dos. En la forza baja se quedaban dos para cuatro. Panda lo hace muy bien. Cruzando su propio molotov. Panda se ha marcado una ronda. Ha cruzado. No sé si era propio de Blastiño. Pero vamos. Es lo que le comentaba al principio. Tener un susto jugador con estas garantías. Es que juega bien cualquier mapa. Es muy bueno Panda, ¿eh? Bueno, Zorrele ha acabado con Musambani. Pero caen tanto Zorrele como Torpe. Cuatro para tres. Tomando posiciones. Heumaz que sigue en Torito. Está avisando. Oye, aquí viene gente. Aquí viene gente. Aquí viene gente. Si no se precipita puede hacer daño. Acaba de matar al que lleva al C4. Intenta castigar a alguno más. Panda que le está buscando. Le está intentando matar. Heumaz le acaba pegando a la torta. Heumaz que va volando. Heumaz que va haciendo tiempo. Vasily que está diciendo. Este tío lo mata todo. ¿Yo qué voy a hacer contra él? Recupera la K47. Dice, pues, ¿sabes qué, Vasily? Que te voy a atravesar hasta que te mueras. Y Heumaz acaba de decir. Ah, es mío. Por un graffiti. Heumaz, por un graffiti. Ronda servida por el señor Heumaz. Qué buena ronda. Cómo da tiempo. Te estaba diciendo, según estaba pasando. Si la juega tranquilo, se hace la ronda. Mata al primero. Nadie le busca. La segunda baja no te la esperabas. Das tiempo. Detrás de Forklift. Detrás de Toro. Que me siga llegando. Te hablo. Me desayuno. Se queda agachado. Asoma. Le pega de segundo. Y ya ronda hecha para Heumaz. Qué importante es dar tiempo. Entran rápido. Cuando no sabes qué hacer. Pues nada, Rashby. El gaster con el primero, con el segundo. Está haciendo de strongholder, aguantando tiempo. La flash es buenísima. Va a intentar la 4K. Y Now le roba el ace. ¿Por qué? Porque quiere bajas. Pues Now le roba el ace, pero vamos. Porque quería el récord de bajas. Y mapa para el equipo de existence. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hablábamos de la sexta marcha de KPI. Pues resulta que Existen se ha dicho, yo también tengo esa caja de cambios. También tengo la sexta. Realmente le estamos dando vueltas todo el rato al mismo concepto. Y es el tema de KPI está muy fuerte y es el tema de KPI está muy fuerte, tiene mucho trabajo detrás y el momento de forma que tiene existence no se queda atrás. Es decir, es un equipo de KPI. Es decir, es un equipo de KPI. Y tenía mucho dinero, pero no compraban la WP, pero no compraban la WP, sino que estaba yendo con AK-47. Tenían 16.000. Tenían dinero para comprar al lado antiterrorista. Creo que Madlion se equivoca bastante al buscar tanto el choque en la zona de medio. Pero bueno, es el carácter que tiene Madlion, jugar agresivo, ¿no? Siempre de primeras con jugadores como Blastinho, como Zorrele, es así, ¿no? Y bueno, ya fin. Y el timeta era realmente eso. Sí, ha chocado bastante. Me ha gustado de nuevo bastante Panda. Es un jugador que me ha gustado mucho. La verdad es que siempre cuando juega, da la cara, te propone cosas agresivas. De hecho, una ronda la gana él completamente cuando entra en el punto de B. Y creo que, bueno, que Madlion se ha metido en un problema gordo jugando en el mapa de caché contra un existence que viene con una buena inercia. En un momento muy bueno de estado de forma. Y también es verdad que, bueno, pues estos problemillas de jugar a veces, bueno, los primeros del primer partido sin Blastinho, sin DEA, ¿no? Creo que esto un poco está afectando al equipo. Pero bueno, son todos jugadores muy buenos y seguramente vayan a ir hacia arriba en breves, ¿no? Lo que te iba a comentar. Se te queda. Euphoria con tres puntos. Giants con tres puntos. Eretiz con tres puntos. Y Madlion con tres puntos. Sí, el empate está servido, ¿no? El empate que tuvimos la temporada pasada, acuérdate, cuando estábamos para el Clash of Nations, que era por arriba, ¿te acuerdas? Que estaban todos muy pegados. Sí, sí, por supuesto. Acuérdate de la última jornada que se la juega... Se la jugaban tres equipos de gol. Giants con traje dos. Sí. Que fueron a no sé cuántos overtime. Que además se lo jugaban entre ellos. Sí, sí. Porque jugaban entre ellos. Exactamente. Entre ellos. Ni hecho a propósito era, además. Sí, cierto. Enorme. Sí. Es decir, me gusta, ¿no? El que veamos algo tan parejo, tan junto. También que, es que no sé, podría hablar de todos. Podría hablar de lo, atento que está flipping y agresivo por la zona de medio. Yo, obviamente de Nao no llegaba porque es un espectáculo puro. Además estaba en el apoyo de Nao. El juego del gaster en esta zona es increíble. Es que me recuerda a Red. Es un jugador, siempre está ahí. Martillo, pilón. Y bueno, la verdad es que las rondas que te da firma... Esta ronda también es brutal porque hacía muchísimo baño. Claro, el equipo está muy compensado al que tiene el sisters, ¿no? Vamos a ver. Buah, esa segunda baja da la ronda completamente. Porque ya Brastinho lo iba a matar, se quedaba con Torito, no puede jugar agresivo ni en calle ni en coche. Es muy distinta la situación y esa baja que ese flick que se marca Moussambani da la ronda. Luego ya juegas en apoyo, es más tranquilo y la ronda es más fácil. Pero esa baja vale el doble completamente. Además saliendo del humo, que normalmente el que está al otro lado es el que tiene ventaja para matarte. Bueno, pues existes. Y saliendo con el AWP, que eres más lento todavía y por lo tanto tardas más en verlo. El flick es buenísimo. Es brutal, es brutal. Es muy bueno. Ese quickshot que... Bueno, Moussambani le estamos habituados, nos estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? En las finales, recuerda, finales como sube su nivel, los flicks que pega y se busca los duelos con los AWPs contrarios, ¿no? Tiene esa confianza. Sí, que no rehuye, no rehuye el duelo. Y mira que estuve el otro día con él, el sábado me dijo, no, pues todavía no me encuentro bien del todo lo de la mano. Pues ok. Pues ok, ¿no? Pues ok. El MVP, que seguramente sea una sorpresa. No, yo... no lo sé. No lo sabes. Bueno, pues el MVP del partido de hoy, como no, va a ser Nao con ese 3.78 de K de ratio. 34-9 en un partido de... ¿cuántas rondas, Squid? Nos han sido 22. Por ahí, ¿no? Ahora vemos 200 de ADR y 61% de headshot. Bueno, nada. ¿Qué es lo que te digo? Se ha quedado buena tarde, ¿no? Se ha quedado buena tarde. Yo no pienso que haya sacado el carro, porque no me da la sensación que haya sacado el carro y han ganado por él. Porque he visto jugar muy bien al resto. No, no. Es que han sido bajas que si no lo hubiera hecho él, había otro detrás que la podía hacer tranquilamente. Hubiese costado más el partido, por supuesto que sí. Pero no me da la sensación de que sí que hubiera hecho muchas bajas. Y la sensación de que este detalle me ha gustado mucho. Porque es de seguridad, de estoy muy focus, de no perder respeto y bueno, pues nada. Aparte, que ya lo hemos dicho mil veces. Está ronda muy buena porque consigue acabar con torpe cuando le ha escuchado. Y recuperó hace cuatro. Y está ronda y encima la mata al otro que estaba en calle, que era panda. Increíble. Parecía buscar y destruir, sí, sí. Una cosa, apuñalar a alguien, mullarlo, no siempre es disrespect. No siempre es una falta de respeto. Pero cuando estás ganando por tal cantidad y tienes 16.000 dólares, ahí sí, ya lo veo, te está sobrando. Porque si tú realmente estás teniendo una economía normal, el conseguir esos 1.500 extra, no sea para la saca. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. O en la última ronda, ¿no? Cuando fue JW en train, mulló a uno y era el último, que se moría en la última ronda en un 5 para uno. Y dices, a ver, no es necesario. No es necesario. Y bueno, hemos visto a Now, pero falta ver al resto. Que el resto también han tenido lo suyo. Bueno, pues por parte de Systems tenemos a Now, como ya hemos comentado, con ese 200 de ADR, 34, 9. Y bueno, pues el resto muy igualados. Fíjate todos. El Gaster con un 15-10, Musamani con un 15-11, Flippin con un 15-12, con 17-12, perdona. Y Humanz con el 16-12. Por parte de Malayos, bueno, Zorrele con ese 17-19. Y esa ronda que da en la zona de medio, apoyando a Blasteño con 106 de ADR. Sí. Y luego, pues bueno, vemos a Panda con 14 bajas, que siempre da la cara, jugando agresivo. Bueno, Panda también haciendo lo suyo. Es que a Panda le hemos visto bestia. Le hemos visto jugando muy, 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 muy bien. Bueno, Torpe el que hemos visto un poquitín más flojo. Y Zorrele con 17. Pues nada. A ver qué tal. Porque eso, Zorrele con 17 kills. Al final un partido se ha quedado un poco descafeinado, para lo que esperábamos. Y bueno, pues... Sigue, sigue. Nos están troleando un poquito. Sí. Sí, sí. Bueno, pues lo que te comentaba. Nos estamos encontrando una tesitura de cuatro equipos con tres puntos, ahora mismo. Y lo que te decía, te da la sensación que Existence es el que se engancha a KPI. Es verdad que KPI le saca dos puntos. Pero bueno, el partido que ha perdido Existence es contra un rival directo, contra G2. Pero sí que es verdad que consiguió rascar un punto. Entonces es como que está detrás de él, ¿no? Sí. Completamente. Y bueno, pues la verdad es que la sensación que te da es muy, muy buena. Y también nos beneficia a todos, porque no se destaca mucho KPI. Tenemos a un Existence peleando con ellos, ¿no? Bueno, veamos, sí, porque KPI que no se escape solo, ¿no? Que quizá está un poco por encima, sí. Perfecto. Pero no en solitario de que tenga una burrada de puntos de margen. Veremos ya también con el siguiente partido, con el siguiente mapa. Pero este, lo he dicho, a mí se me ha quedado un poco descafeinado. Se te ha quedado un poco descafeinado. Nos queda Movistar Raiders contra G2. Así que bueno, pues despedimos este tercer mapa. Nos queda solo uno. En seguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!